Andele, a la gente de la Noria que está solicitando, creo que sí. Que se escuche el grito y que se escuche la tracatera, compadre. ¡Échale! Corrieron nueve caballos, eran las dos de la taride. Caían plumas de nieve, estaba fresqueando el aire, sin importarle a los dueños. La carrera iba a jugarse. Los gringos y mexicanos, de acuerdo depositaron. De veinte mil y cada cheque, por animal apostaron. Esta carrera, señores. Fue a Yendenberg, Colorado. Como recuerdo aquel día, a tantos caballos finos. De crianza venía un morito, también venía un palomino. Un grieto llego de Teja. Tres más de los salamitos. Un tortillo y un oscurón, desde Nebraska nos traen. De Durango, mexicano, también trajo un alazán. Tiene rayada la frente. Y elegante al caminar. Tiene rayada la frente. Música Cuando les dan la salida La gente se oyó gritar Venía adelante el oscurón Como queriendo volar Sintió muy fuerte el jalope En el caballo a lanzar Que carrera tan bonita Esa tarde debí correr Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez les dio el benedicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya nos ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Y hace llevarla a lanzar En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Es una impresa Le se va a dar Ahí que va con toda la raza de sombreros La gente de a caballo Échale, échale Andale complaciendo los nueve caballos Compadre, claro que sí ¿Qué?